A través del proyecto Convivencia con la Vida Silvestre y Prevención de Incendios Forestales, Grupo Agen Alianza con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación buscan proteger el bosque, conservar la biodiversidad y apoyar a las comunidades en territorios indígenas y áreas de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Para ello dotaron de equipo y vestimenta especial a la Brigada de Bomberos Forestales del Territorio Indígena de Salitre en Buenos Aires y colocaron cercas eléctricas y cámaras trampa en fincas colindantes para la protección de cultivos y granjas, además del monitoreo de la fauna silvestre. Estamos acá en el proyecto de Tres Colinas, en donde estamos implementando la protección del jaguar por medio de esta barrera que evita las incidencias con aquellos lugares donde se tienen cultivos y actividades de turismo. Lo importante de este proyecto es que conserva esta especie, tan emblemática que hoy es el jaguar y pues por eso es que nosotros como AGE hemos entrado como aliados de conservación de este proyecto y estamos como aliados de conservación en toda la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Estamos buscando trabajar con el SINAC y con las demás organizaciones que están acá por parte del gobierno, pero también con las comunidades locales, con el gobierno local y con todas aquellas entidades que están dispuestas a contribuir en esta causa. Nosotros como AGE buscamos siempre generar negocios biosostenibles para la conservación de la biodiversidad. Es una de las partes más importantes de nuestra estrategia de sostenibilidad, que es la que marca las acciones estratégicas de la compañía. Por lo que parte de este programa tiene como objetivo el evitar que la fauna silvestre ingrese a los cultivos y afecte la actividad agrícola, por lo que se colocaron cercas eléctricas en las fincas de ocho propietarios en las comunidades de Tres Colinas y La Cuna, que se encuentran muy cercanas a los límites del Parque Internacional. Como en esta zona no se cuenta con luz eléctrica, las cercas utilizadas son alimentadas con energía solar. Al mismo tiempo se colocaron cámaras trampa con el fin de monitorear la vida silvestre y recopilar datos que ayuden a las autoridades a tomar decisiones informadas a través de lo que se conoce como monitoreo biológico participativo. A raíz de la protección de la vida silvestre, los habitantes de estas zonas se vieron obligados a dejar de cultivar, pues se veían constantemente amenazados por animales como la danta y el jaguar. Es muy importante para nosotros ya que estamos trabajando también en conjunto con las fincas vecinas al parque en lo que es convivencia con vida silvestre. Estamos haciendo diferentes técnicas que se realizan en las fincas para evitar el ingreso de vida silvestre a algunos cultivos y así cuidar también la vida silvestre. Hemos colocado cámaras trampa para evidenciar esos datos y ver si ese plan piloto está dando buenos resultados. Hemos tenido ya algunas imágenes donde sí se evidencia que hay buenos resultados que nos ayudan para ese proyecto volverlo a replicar en otras fincas y así beneficiar todo el área de amortiguamiento del parque. Ya hemos visto dantas, cabromontes, saínos que están cerca de las fincas y que con ese sistema más bien los animales vuelven al bosque a buscar alimentación. Tras la instalación de las cercas, se están preparando para retomar sus cultivos. En el caso mío yo sembraba hortalizas y las antas se las comían, si no es el cabro, si no el pisote, las milpas. Ahora ya estamos felices por el proyecto que los dieron, los donantes, y ahí se puso la corriente con el panel solar ese y ahora ya está acercado, ya las tantas no se meten y bueno ya los cabros tampoco. Entonces para uno, para el caso mío es un beneficio y para los que estamos aquí en Transcolinas porque ahí vamos, si yo tengo hortaliza sembrado y algún vecino quiere una hortalizita, ahí hay hortaliza. Entonces para mí, de hecho estoy feliz con ese proyecto. Esta cerca eléctrica nos ha beneficiado con la apuesta porque ya hemos visto el antes y después, se ha puesto donde las tantas se están adentrando, entonces el beneficio es que ya no adentran a los cultivos y nos está beneficiando mucho porque la parte de tener cultivos fijos como el chayote, entonces ahora la danta no adentra donde están las partes del chayote y otros cultivos, entonces ese es un beneficio muy al 100% que nos está beneficiando la cerca eléctrica. Entonces para mí ha sido una ventaja y una protección incluso al animal porque no se afecta y la otra es que tenemos beneficios, entre más cerca tenemos la danta es mucho mejor todavía porque además que la gente la puede venir a ver, para nosotros está haciendo un beneficio la danta dentro de la finca para el turismo. Para la siguiente fase se prevé la instalación de cercas y colocación de collares con luces en otras comunidades como Santa María de Brunca, La Lucha y La Luchita, donde la mayor problemática es entre felinos y ganaderos, quienes con frecuencia recurren a la cacería ante el ataque jaguares a terneros y ovejas. Otra parte del proyecto AGESINAC es apoyar la prevención de incendios forestales y evitar la deforestación en los ecosistemas de la zona, por lo que ofrecieron el equipamiento de la brigada de bomberos forestales del territorio indígena de Salitre, que incluye la vestimenta especial y máscaras contra humo, lo que les permitirá controlar los incendios incipientes de forma segura. Este es un trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Aéreas de Conservación que facilita la preparación técnica en el manejo de herramientas.